Aquella mañana estaba arreglando el jardín porque él no tenía un poco de cuidado. Entonces, subía a la escalera a podar el árbol. No sé cómo perdí el libro y me caí. Me había clavado la tejera de podar. ¡Sangraba mucho y llame rápidamente al 061! 061 la atiende Daniel. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito ayuda, por favor. Tranquilícese, no se preocupe. Haga esto y todo irá bien. ¿Dónde se encuentra usted? Estoy en mi casa solo. Me ha clavado una tijera en mi pierna. No se vaya a extraer la tijera que tiene clavada. ¿Cómo se encuentra usted? Estoy sangrando mucho. Siga los consejos. Intente limpiar las heridas con agua abundante y cubrirlas con gasas o alguna toalla. Siga los consejos. Siga los consejos. Siga los consejos. A ver cómo está saturando. Ponle un poquito de oxígeno. Ponle una mascarilla. Y ve copiéndole una vía cuando pueda. Pásame la tijera que voy a abrirla. ¿Es usted alérgico a algún medicamento? No. ¿Toma alguna medicación para algo? No. Ven tú aquí, presiona que voy a comprobar pulso. Sí, por favor. Dale la tijera. Dale la tijera. La tijera. Los eventos. Los eventos. Los eventos. Empres motivation. Los eventos. Edgeismoends poorNox sur Vegas. El gelo. El floreceron. Los eventos. Los eventos. El helo. Los eventos. Gracias por ver el video.